¿Vas a rentar depa por primera vez? Si ya llegó tu momento de dejar el nido de tus papás y estás buscando desplegar tus alas para independizarte, ten a la mano tu revista consentida, porque estos consejos son para ti. Toma nota. Seguro estás súper ilusionada por rentar un departamento o casa por primera vez. Pero antes de firmar cualquier papel, checa estos tips que tenemos para ti en la sección de Más por tu dinero. Primero, analiza tus ingresos y gastos fijos, que sí o sí tendrás que realizar cuando te independices. Esto para que tengas claro cuánto de renta realmente es lo que puedes pagar al mes. Toma en cuenta que hay gastos adicionales a la renta. Estos son el depósito por rentar, los gastos de la mudanza y otros que surjan de arreglos o de adaptaciones al departamento. También toma en cuenta si tendrás que comprar muebles o si rentarás un departamento amueblado. Busca un departamento en función de tu presupuesto y no en función de la zona en la que quieras vivir, porque de lo contrario podrías quedarte en ceros y vivir muy ajustada cada mes. Y esto podría generarte frustración. Revisa con cuidado el contrato. ¿Qué multas imponen si no pagas a tiempo? Y las letras chiquitas. Checa si aparece el nombre del arrendador y la dirección del inmueble, el monto de la renta y si ésta incluye otros gastos como el agua, la luz o el internet. Mucho ojo por favor, por ningún motivo deposites antes de firmar el contrato. Desafortunadamente en el mercado inmobiliario hay muchísimos vivillos que buscan darte baje con tu lanita. Si es posible, cuando vayas a firmar el contrato, ve acompañado de alguien, un amigo o de un familiar que tenga experiencia en renta de departamentos. Toda ayuda en estos momentos es importante. ¡Felicidades! ¡Ya te independizaste! Checa estos y más consejos en el nuevo número de tu revista TV Notas, impresa o digital y consulta tvnotas.com.mx